Muy bien, estamos listos para presentar delante de todos ustedes la conclusión del matutino el día de hoy en labios del pastor Juan Rafael Luquez. Abre tu Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 15 desde el versículo 39 hasta el verso 40. Allí será el cierre del matutino el día de hoy. Hoy, pastor y amigo, el gran Henry Aldana está listo para dar lectura a la palabra del Señor. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos. Cuando ha llegado el momento de la conclusión del matutino de hoy, en la enseñanza, usa a mi pastor con palabras de sabiduría, prepara nuestros corazones para esta palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús y tu pueblo dice. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga al cielito y al cielote. Estamos listos entonces para la conclusión de este matutino. Y nos ubicamos entonces en el libro de Primera Corintios capítulo 15. Gloria al Señor. Ok, aquí dice el verso 39. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. ¿Por qué viene todo esto? Porque al Señor Jesucristo le hicieron una pregunta. ¿Con qué cuerpo se va a levantar la gente cuando resuciten? ¿Cómo se van a levantar? ¿En qué manera? Y el Señor pues empezó a decirles que se siembra la semilla, pero indiscutiblemente cuando usted siembra un grano de maíz, ese grano de maíz se muere, se muere, pero sale una plantita. Es lo que quería decirle que el cuerpo, este cuerpo, eso se disuelve. Se lo comen los gusanos, bueno, lo que se pudre, lo que sea. Lo que le quiso decir es que así como la plantita se siembra y ese es lo que cubre la semillita, se murió, pero de ahí sale una plantita. ¿Qué va a suceder? Aquí dice el Señor, dice, mire, la carne del hombre es una. No hay la misma carne de usted, la carne del pescado no es la misma suya. No, la carne de las bestias tampoco. Son diferentes carnes, ¿verdad? Pero todo eso se queda en la tierra, todo eso se va, los animales se mueren. ¿Y qué pasa con la carne? Eso se pudre, los gusanos se la comieron. Pero hay que, ok, pero una de las cosas que él dice aquí, el verso 40, y dice, y hay cuerpos celestiales. Hay cuerpos celestiales. ¿Cuáles son esos cuerpos celestiales? Justamente aquellos que resucitan, para vida eterna, resucitan con cuerpo incorruptible. Ya no es un cuerpo corrupto, porque ahora es incorruptible. No es un cuerpo que se va a poner de hondo. Nosotros hoy día tenemos que estarnos bañando. Ya cuando pasamos un día sin bañarnos ya empezamos a sentir picazón. ¿Por qué? Porque hay que bañarse, hay que bañarse. Imagínense personas que duran tantos días sin bañarse. Es una necesidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo exige. El cuerpo este se pone hediondo. Ah, pero el cuerpo celestial no se pone hediondo. ¿Por qué? Porque es un cuerpo especial que el Señor no va a poner en el momento que tengamos que viajar para arriba. Por eso, que es importante, es importante mantenerse en el espíritu. ¿Por qué? Porque sucede que si usted quiere resucitar, si yo quiero resucitar con Jesucristo un día para vida eterna, que es nuestro deseo, entonces tenemos que permanecer fieles al Señor. La carne se queda aquí. La carne se queda aquí. Jesucristo, Él murió. Él murió. Se levantó. Él no, el cuerpo del físico no podía ir al cielo. No, ese cuerpo se queda aquí, pero Él recibió un cuerpo nuevo como usted y yo lo vamos a recibir un día. El Señor no va a dar un cuerpo que no necesita de colonia. Somos transformados. Somos transformados. Tenemos un cuerpo transformado. Ya no necesitamos de colonia para tener buen olor. Ya no necesitamos bañarnos. Buscar ese jabón, jabón de ese de olor. Ya no, nada de eso. Ya no necesitamos estar durmiendo los flojos. No. ¿Por qué? Porque sencillamente somos cuerpos celestiales. Y aquí dice, y hay cuerpos celestiales. Es el que el Señor nos va a dar para viajar para el cielo. Recuerde que en la carne nosotros no podemos viajar para arriba. No, Señor. La carne se queda aquí. Y el Señor nos va a transformar. Dice la Biblia que seremos transformados. Seremos transformados y subiremos al encuentro del Señor Jesucristo allá en las nubes. Pero si usted cree, como dicen algunos, no, yo me le guindo, quizás un hijo, yo me le guindo a mi mamá. No. Ella, primero, esa persona ya no tiene el cuerpo que usted piensa tener. Y si usted no está en el espíritu, usted no va a subir. No puede subir. No se evita que no va. No va, no va. ¿Por qué no va? Porque le hace falta la vida del espíritu. Porque el Señor, entonces, a esa persona que hemos vivido en el espíritu, es que el Señor se va a encargar de dar un cuerpo nuevo. Y dice, y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. La gloria de los celestiales. Es lo que nosotros perseguimos. Lo terrenal, hermanos, ¿cuál es la gloria del terrenal? Comer, hartarse aquí, todo, pendiente de todo lo que Satanás presenta aquí. Eso es lo que busca lo terrenal. El cuerpo, la vida terrenal, la vida en la carne, lo que quiere es saciarse. Pero la gloria de los celestiales, hermanos, queridos, lo grande que estamos nosotros esperando. Que nosotros estamos esperando ese día extraordinario, cuando recibiremos lo que el Señor nos ha ofrecido. Seremos transformados. Seremos transformados. No importa que usted tenga la nariz torcida. Tranquilo, el Señor lo va a transformar en una nariz bien bonita. Si usted tiene un solo ojo, no se preocupe. El Señor le tiene otro ojo. Pero tranquilo, no se... Si tiene una sola pierna, el Señor le tiene una pierna nueva. Porque tiene que caminar ya la nueva. ¿Cómo anda una sola pierna? Tiene que tener las dos. Y para poder ver la belleza del Señor, esa persona, un hermano que no tiene la visión, está, como se dice, invidente. No se preocupe, ya en el cielo va a haber, pero 20 sobre 20, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque seremos transformados. ¿Para qué? Para gozar de las delicias de mi Señor Jesucristo. No se preocupe. Si nuestro cuerpo se enferma aquí, sufrimos de una cosa, de la otra. No se preocupe. Allá en el cielo no sufriremos de nada. Fíjese el dedo que yo tengo, tuco. Este dedo, el Señor me lo tiene en el cielo. Voy a andar con los cinco dedos, mi pobre tuquito. Se queda aquí, se queda aquí el tuquito. Pero el Señor nos tiene cosas grandes y especiales. Bendito sea el Señor Jesucristo. Que Dios me le bendiga. Que Dios me le guarde. Y eh, eh, eh. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.